Música Seguimos con más música, compa Y esto se llama El Baleado, viejo Ay, no más pa' que te encopiado Con mi compa Luis R, con Ricky, viejo Aquí andamos al tiro, toro Al lado, viejo Álice como usted sabe, padre ¡Vámonos, viejo! ¡Tierro a la verga, toro! Me pongo un toque de cuch Y mi persona se altera No mirámonos con trachetes Y bien traigo una lojera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Ahí le voy como por Luis R, con Ricky, jalado, viejo ¡Vámonos! Que traigan del original Pues me encanta la lavada Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el rapago que traigo Los trozos bien Los trozos bien Los trozos bien es paniqueada Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la cron y pega más Y nomás ponteo la pista Y me vuelva a levantar Solito plano al ataque ¡A cómo los voy a trozar! ¡Ay, nomás, qué chulado, viejo! Y fierro a la verga con palabras de Hernández Y puro cartel music ¡Ay, nomás, qué chulado, pa! ¡Malísimo, bonito! Y el tolo lo chon Con aceite de coser Lo mire arreglando un rifle Les pegan unos llamones Decía que iba a haber desquite Por gentes que balancearon Torturaron sin medirse Aquí le vengo, viejo La mota que me robaron Me la pagarán muy caro ¡Ay, verga! Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Pues no se la van a acabar ¡Ay! ¿Cuándo los traiga? Cuando los traiga en cajuelados Les traigo un odio y rabia Me los comeré, lo juro Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbro Por muerto a mí me dejaron Me las pagarán lo juro Y a quién le quede este traje Hablen de enfrente y los tumbos ¡Ay, quedamos bien pendientes, plebada! ¡Qué rollo, viejones! ¡Ay, pa' toro! ¡Ay, pa' toro! ¡Ay, pa' toro! Gracias.